Música Luego de emitir su voto en la casilla de la sección 290 ubicada en la plaza Yancet en el centro de Tapachula el candidato de la coalición por Chiapas al frente José Antonio Aguilar Bodegas convocó a los ciudadanos a acudir a las urnas y emitir su voto en absoluta libertad Con un voto que es el que realmente dará la legitimidad al gobierno es el voto que muestra el poder ciudadano es el voto que le permitirá tener lo que debe tener, exigir lo que no se pueda construir que lo hagan con plena entrega Pidió a las autoridades gubernamentales hacer que prevalezca la paz, la tranquilidad y la seguridad para que los chapanecos acuden a las urnas y las instituciones electorales garantizar la transparencia y la legalidad de esta elección El desarrollo de la jornada, así que no hay excusas y evidentemente para quienes están siendo en algunos municipios sujetos de violencia, sujetos de presiones no se dejen vencer por ello, por encima de todo está su derecho, por encima de todo está su libertad y por encima de todo está la responsabilidad que debemos tener por Chiapas El Chiapas que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos El Chiapas que queremos para todos quienes aquí vivimos y todos nuestros seres queridos De eso conozco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Moreno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!